Hola amigos, bueno, hoy es lunes 4 de octubre, estamos a cuatro semanas del maratón de Nairobi, me estoy preparando para este maratón, para ponerlos un poquito en contexto, hace siete meses que estoy entrenando en Kenia con un grupo de queñatas, y bueno, ahora lo que les quiero compartir son estas últimas cuatro semanas, con el viaje incluido al maratón y la misma carrera, así que vamos a vivir todo este proceso, lo quiero compartir con ustedes, espero que les guste. Este es mi tercer viaje en Kenia, y siempre entrené con este grupo, nosotros nos reunimos todos los días, hoy ahora son las 9 de la mañana, pero a veces nos reunimos a las 6 de la mañana, bueno, nos hemos reunido hasta las 4 de la mañana, somos alrededor de unos 30, 40 corredores, entre hombres y mujeres, y bueno, ahora estamos esperándolo a Ruto, que es el entrenador. Acá está el cartel de Homo Champions, que es el cartel que te da la bienvenida cuando llegas a ITERN, y es el punto donde nos reunimos todas las mañanas. Así que bueno, vamos a esperar a que llegue Ruto y que nos diga cuál es el entrenamiento de hoy. Eso nunca lo sabemos de antemano, no tenemos todo el programa, sino que día a día él nos va diciendo qué es lo que hay que hacer. Pero generalmente los lunes es un entrenamiento fácil a moderado, ¿sí? Generalmente es entre 16 y 20 kilómetros, y pueden ser a distintos ritmos. A veces se hace fácil y a veces se hace o un progresivo, donde se arranca despacio y se termina muy fuerte, o directamente casi como un tempo, ¿sí? Ya se arranca a un ritmo que el coach establece para los hombres y para las mujeres. Yo en este caso estoy entrenando con las mujeres, ¿sí? Los hombres son demasiado rápidos y fuertes para mí todavía. Espero el año que viene poder acercarme un poquito más a ellos. Bueno, acá estamos con Nuray, estamos esperando... ¿Qué pasa con Nuray con el tiempo? ¿El tiempo Kenyan? Claro, ¿no? El tiempo Kenyan es que nos teníamos que juntar a las 9, pero ya son 9 y cuarto. ¿Y el coach? Oh, el tiempo. ¿El tiempo? Quizás el tiempo. ¿Es normal aquí? Sí. ¿9? ¿Es 15, 20 minutos? Sí. ¿Y cómo te sientes en tu siguiente ruta? No, en el sábado. En el sábado. ¿Estás listo? Sí. Nuray va a correr el maratón de Estocolmo el sábado que viene y ya está impecable para la carrera. Él es un amigo que ya hace tiempo que lo conozco, corre para Suecia, ¿sí? Él es de Eritrea pero representa a Suecia. Así que, all the best for Saturday. Bueno, ahí llegó Ruto. Él es nuestro entrenador. Nos va a decir cuántos kilómetros y a qué ritmo tenemos que correr. Bueno, y por qué ruta. Bueno, después les cuento cómo nos va. Bien, acá recién llego de entrenar. La idea era hacer 19 kilómetros, pero tuve un problema en el medio. Ahí les voy a contar bien qué me pasó. Salimos, yo salí con las mujeres y arrancamos despacito y después fuimos aumentando progresivamente y nos pusimos a ritmo de cuatro más o menos. Ella actuó un poquito en bajada y pasamos los primeros cinco en 23 minutos. Después se fueron quedando algunas de las mujeres y quedé con el grupito de los primeros y me sentía bárbaro. Y llegamos a los 10 kilómetros que tardamos también 43 minutos. O sea, lo hicimos a cuatro, del cinco al diez. Y ahí, en una subida, me empezó a doler esta rodilla que yo tuve un problema. Me lesioné jugando al fútbol hace varios años. Y bueno, a veces como que se me traba. Iba subiendo, iba bien y ¡tac! se me trabó. Pero lo pude destrabar y pude seguir corriendo. Y seguí corriendo y al kilómetro 12, otra subida grande. Finalmente, ya sobre el final, ¡tac! se me traba de nuevo y no se me destraba. Y no se me destraba, pero no quería frenar la parte final de la subida. Y hago la subida, termino y bueno, intenté destrabarlo. Que muchas veces hago extensión, ¿sí? Mi problema es que no la puedo extender, ¿sí? Esta la extiendo bárbaro y esta me queda media trabada. Ahora la tengo bastante bien. Pero en ese momento se me quedó trabada y no había caso. Así que bueno, sí, decidí, me puse a destrabarla y volví caminando. Así que es la primera vez de estos siete meses y desde que estoy acá en Kenia que no puedo terminar un entrenamiento y sobre todo por un motivo así. Pero bueno, hoy justo arrancamos con estos videos y yo les quiero contar de acá al día de la carrera exactamente lo que voy sintiendo y lo que me va pasando. Así que bueno, espero recuperarme. Ahora voy a desayunar. A las dos tenemos entrenamiento de ejercicios. Y bueno, voy a pensar si salgo a correr a la tarde en el segundo turno. Así que ya les voy a ir contando y a ver cómo sigo con esta rodilla. Espero que sea algo transitorio y que mañana ya pueda volver a correr bien. Bueno amigos, ya desayuné. Otro día les muestro bien qué desayuno. Ya también me pedí una buena ducha. Así que estoy reventado porque me estoy levantando todos los días a las cuatro y media de la mañana para ponerme a trabajar y a estudiar y preparar los cursos y un montón de contenido que vamos a empezar a compartir. Así que después de los entrenamientos generalmente me cuesta un ratito, unos 20 minutos, 30 minutos. Generalmente uso estas medias compresivas y estos correctus, StarFit, que ya les voy a mostrar también de qué se trata. Con las piernas así levantadas y me pongo una meditación guiada. Con eso me recupero un ratito. Después, en un ratito ya a los 20 minutos, me levanto para preparar la clase de ejercicios online. Que después les voy a mostrar de qué se trata. ¡Aca, ataca! ¡Eso! ¡Faster, faster, faster! ¡Eso! ¡Más rápido, más rápido! ¡Again! ¡Down! ¡Again! 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 ¡Arriba, rodillas! ¡Eso! ¡Up! ¡Down! 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 Bueno, hoy es el día 2 de entrenamiento y lo que vamos a hacer, hoy vamos a ir a la pista. Ahí vino un matatu. Vamos a ir a Tambach, que queda más o menos a 20, 30 minutos de acá de Iten. Así que ahora vamos a estar subiendo todos, bien apretaditos. Entramos como 16 en uno de estos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos allá en Tambach, en la pista. Bueno, esta es la pista de Tambach. Es una pista hermosa. Estamos rodeados de montaña. Ahora después, Ginita va a filmar un poquitito alrededor. Y bueno, todos los martes y jueves, generalmente hay muchos grupos que vienen acá. Porque las que están más cerca de Iten, o están muy rotas, o están inhabilitadas. Sí, había una pista muy famosa que se llamaba Camarini Stadium, que queda ahí en Iten. No hace falta trasladarse, porque todos estos viajes son costosos para el grupo. Pero esa pista el gobierno la destruyó para reformarla y hacer un estadio grande. Pero es una obra que comenzó en el 2018 y está muy parada. Van avanzando de a poquito. Pero bueno, como todo, acá hay mucha corrupción también. Así que una lástima, porque era una pista muy linda y era de fácil acceso. Ahora tienen que usar esta pista, que no siempre pueden venir. Así que, bueno, miren cómo van corriendo aquí el grupo. Miren qué hermosura. Vamos a empezar a trotar un poquitito para entrar en calor. Espero que mi rodilla funcione bien hoy. Bueno, hicimos ocho vueltas con Ageso. Cam, Ageso. Él es de otro etiopiano. Y él va a correr la mitad de maratón ahora. En Standard Chatter, en Nairobi. Esa será tu primer maratón de maratón. Mi primer riesgo, sí. Así que tengo que trabajar muy fuerte para tener tiempo. Sí, pero va a ser su primer media maratón en Nairobi. Pero crees que puedes correr entre 60 o 69 años. Va a tratar de correr en una hora. Y está muy bien preparado. Te entrenaste muy duro los últimos dos o tres meses. Así que creo que es posible. Estoy joven y en buena forma, así que puedo correr. Ok, ok. Muchas gracias, Ageso. Bueno, el entrenamiento de hoy van a ser 30 de 400. ¿Sí? O sea, 30 vueltas. El tiempo que les dijo a los hombres es alrededor de 65 segundos. Y para las mujeres, 72 segundos. Vamos a dar una vuelta rápida. Y lo que vamos a recuperar son estos 20 metros. Que lo vamos a hacer bien suavecito. Y pegamos la vuelta y ya volvemos a arrancar. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Meregúrciola! 30. Normalmente se hacen 12 de 400. ¿Sí? Eso es lo normal. 15. Pero los geniatas hacen 30. 30. Yo al principio, generalmente a mí no me funciona salir muy rápido. Ellos salen muy rápido. Las primeras 10 me sacaban unos 5 o 10 metros. Y ellos lo hacían a 72 más o menos. 70, 71, 72. Y yo venía 4 o 5 segundos por detrás. Pero yo pude mantener. Muchos de ellos empezaron a partir de la 15 y de la 20. Empezaron a bajar. Y yo me mantuve en 76, 76. Así que... Y creo que las últimas las hice más abajo. Un par las hice a 71, 72. Así que bueno, súper buen entrenamiento para mí. Estoy súper contento. Súper cansado. Dejé todo. Pero bueno, eso es lo lindo de entrenar acá en Kenia con estas bestias. Las que te sacan lo mejor de uno. Si yo hubiera corrido solo en esta pista, probablemente no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que hice hoy. Así que bueno, siempre agradecido a mi grupo. Porque me ayudan. Siempre te alientan. El entrenador siempre te empuja para un poquito más. Y siempre hay un poquito más. Así que es cuestión de que alguien te ayude a quebrar esa mente. Esos pensamientos que a veces nos limitan. Así que bueno, súper contenta. Gracias Shinita por venir a grabar. Y bueno, espero que les esté gustando esta aventura de la preparación. Las últimas cuatro semanas en la preparación del Maratón de Nairobi. Y mostrarles un poquito más allá de mi preparación. Cómo entrenan los Keniatas. Y la mentalidad de los Keniatas. Eso es lo que voy a tratar de mostrarles en estos videos. No tanto sobre mí, sino más bien el estilo Keniata. Así que espero que les sirva este material. Bueno, Nuray nos invitó después del entrenamiento. A venir a desayunar todo el grupo. A tomar chai, que es Kenianti. Es un té con leche. Y chapati. Así que bueno, acá estamos sentados todo el grupo. Compartiendo un desayuno. Porque Nuray se va esta tarde. A correr el Maratón de Suecia. De Estocolmo. Bueno amigos, hoy es un gran día. Estoy súper contento con el entrenamiento de la mañana. Y después de eso, hice la clase de ejercicios que hacemos siempre. Y vinieron varios Keniatas. Estuvo muy linda la clase. Me pegué una ducha. Y tengo ahora para mostrarles un par de cosas que compré y que me regalaron. Oscar, nuestro amigo, viajó a Suiza, a Ginebra, para competir una carrera de 10 kilómetros. Y volvió hoy. Y con todos estos regalos sorpresas. La mamá de Marí es una genia total. Igual que Marí. Y bueno, fíjense. Nos mandaron dos paquetes de yerba. Fundamental. Todos los días. Me levanto y tomo unos mates. Y durante el día también. Acá está el mate listo. Alpajores, Habana, dulce de leche. Y esto es un regalo de Oscar. Oscar nos trajo vicines italianos. Y les voy a mostrar ahora lo que compramos. Es un aparatito. A mí me gusta mucho correr y escuchar música. A ver, me gustan las dos cosas. Disfruto correr. Escuchando obviamente mi respiración. Prestando la atención a mi técnica. Prestando la atención al ambiente. Pero muchas veces también me ayuda escuchar música. Y existe este aparatito. Que hace rato yo lo conozco. Pero nunca me lo había podido comprar. Que es para escuchar Spotify. Entonces, no hace falta cargarle música. Así que después lo voy a probar. Y les cuento a ver cómo me resultó. Y después lo otro que les quiero mostrar. Está dentro de esta bolsa. Me compré dos pares de zapatillas. Ayer a la noche vino un kenyata a venderme zapatillas. Y bueno, acepté. Por un lado, estas zapatillas ASICS. ¿Sí? Que son súper livianitas. Tienen placa de carbono. Son para entrenamientos en ruta sobre todo. Para esos fondos que busco más o menos el ritmo de carrera. Y después, por el otro lado. Siempre dije a mis pacientes. A los que me preguntan cómo comprar las zapatillas. Siempre dije, no las elijas por los colores. ¿Sí? Y estas son las primeras zapatillas que yo elegí por los colores. ¿Sí? En realidad son unas zapatillas muy buenas. Son unas Pegasus 38. ¿Sí? Que son zapatillas muy buenas para entrenar. Me las probé. Me quedan súper cómodas. Y acá para los entrenamientos moderados o fáciles. Son excelentes zapatillas. Pero, en especial, estas tienen los colores de Kenia. ¿Sí? La banderita de Kenia. Y bueno, la verdad que lo que más me gustó de las zapatillas fueron los colores. Así que, bueno, me las terminé comprando. Así que, bueno, amigos. Estas son algunas cositas que les quería contar en este día. Tan hermoso que estoy viviendo. Así que, bueno, mañana les sigo contando cómo sigue el entrenamiento. A las 9 tenemos entrenamiento fácil, entre comillas, fácil para ellos. Después les cuento si igual se resulta fácil para mí. Y creo que el programa sigue con un fondo largo el jueves. Pero no lo sé bien. Sí, son rumores. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia.